Hola a todos. Hoy vamos a preguntar a los locales de Madrid y también a los turistas para que ellos prueben las trabalenguas filipino. Así que, vámonos. Estamos grabando un vídeo para los aprendientes de español en Filipinas. Primero queremos saber tu nombre. Cheryl. ¿Y vives en Madrid? No, Valencia. Ah, en Valencia. ¿Estás de visita? Sí. Muy bien. Tenemos muchos seguidores en Filipinas que quieren saber si los españoles, en general, pueden pronunciar trabalenguas en filipino. Tiene traducción en español. Pitun put, pitun putin tupa, setenta y siete ovejas. Bueno, eso es en... ¿Vale? ¿Puedes decirlo tres veces? Vale. Pitun put, pitun putin tupa, pitun putin tupa, pitun putin tupa, pitun putin tupa. ¡Muy bien! Sí, sí, eso se pronuncia así. Pitun put, pitun putin tupa, setenta y siete ovejas. Hola, chicas. Estamos grabando un vídeo para aprendientes de español en Filipinas. Y primero queremos saber vuestros nombres. María. María. Alba. Alba. Ana. Ana. Ah, solo está ahí. Yo soy Daryl. Tenemos trabalenguas en filipino. Y que queremos que probéis, si queréis pronunciar. Se pronuncia igual las sílabas como en español. ¿Vale? Si podéis coger una. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No, tiene traducción en español, así que no os voy a dar algo raro. ¿Vale? ¿La H se pronuncia? Sí, se pronuncia la H. Vale. ¿La H se pronuncia en filipino? ¿Vale? ¿La H se pronuncia en filipino? ¡Muy bien! ¡Más rápido! ¡La H se pronuncia en filipino! Vale. ¿La H se pronuncia? ¿La H se pronuncia en filipino? dejo caer el pago en la tumba del ejército del tribunal y tú alba alba hay peras a basura y bulates a vigas sabes qué significa pera en filipino no puedes adivinar hay pera en la basura pera en filipino es dinero no es como pera de 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 fruta aquí de pera de pera significa dinero puedes decirla más rápido más rápido hay peras a basura y en español hay dinero en la basura hay gusanos en el arroz muy bien alba por último me olvidado de tu nombre ana pero si se pronuncia así como se pronuncia eso es la única que no existe creer en español compré una botella de pasta de gambas parece que ahora la pasta de gambas está más cara y en español compré una botella de pasta de gambas parece que ahora la pasta de gambas está más cara ok yo me llamo Iker tenemos tenemos trabalenguas en filipino y que queremos que se pronuncia igual como en español porque tenemos muchos seguidores en filipinas vale bumili ako bote nan nan bagón nagmamahal náyata engañón anj vagón vagón vale puedes hacerlo más rápido bumili wow esto como se decía nana nan nan es el único sonido creo que no se utiliza mucho en esto muy bien puedes decir el significado en español compré una botella de pasta de gambas parece que ahora la pasta de gambas está más cara si suena igual no muy bien que tenemos muchos seguidores en filipinas tenemos trabalenguas en filipino que queremos que probéis pues es un idioma digamos que silábico se pronuncia igual tenemos también como vocales así que podéis probar vamos a empezar y no os preocupéis porque tiene traducción al lado así que no vais a decir algo muy raro que largo es muy largo vale sí porfa voy una panpa gabán ang patín sababa no sé cómo se pronuncia nada batiz habán nada y babán thai ang babá en la capa ting dami más rápido vale voy es verdad déjame déjame es que es difícil es verán en verdad si vale una capa no puede decir la rabia tenemos una palabra en español perdón en español es el tiburón nada en el fondo del río mientras 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 está haciendo bueno lo intenta no sé hablar en español pero bueno no pasa nada ok no hay peras a basura mai búlates a picos más rápido más más pero esa basura mai búlates a vigas vale en español ahí vienen en la basura y gusanos en el arroz igual sí basura pero pero en filipino es dinero 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 no espera que queremos que queremos que queremos que hay pera en la basura es que el suyo era más fácil eso es lo más popular en filipinas pito un pito un pito putin tuba ok muy bien a ver pinto un boom pinto un puntín tuba más rápido joder pito un pito un pito un punto qué significa en español para que 77 ovejas blancas y el apostrofe porque está ahí que el apostrofe porque está ahí que el apostrofe es como pito un pú es como es que tiene como y en español como y esto es que yo soy 77 entonces de aquí es pito un pú apóstrofe es la y de apóstrofe y luego tiene tanto que tú un putin pitón tuba vale muy bien y y es y tú como te llama David pero darte la vuelta que te vea la cámara sí sí voy voy ah sí uff la he tocado lo sé un gombo no es el mío que tú es peor que el mío no no es peor que el mío es más largo No es igual de largo Si, no se habla en español, o sea Es muy largo Lo voy a leer despacito primero, ¿vale? ¿Qué? ¿Vas a flipar? Ahora rápido ¿En español? ¿Cómo es? El padrino de Nene brilló ante su madrina Que tiene un lunar en un lugar donde está allá Muy bien, chicos Gracias ¿Puedo decir una cosa? Vale Tenemos un grupo de covers de K-Pop Por si alguien está interesado Que se llama Novavik Family Nos podéis seguir en redes sociales ¿De verdad? Bueno, es que yo veo mucho Blackpink Ah, hemos hecho covers de Blackpink Normalmente he visto covers aquí en frente del palacio real Pues hacemos muchas O sea que probablemente sí Claro Y primero queremos saber vuestros nombres Matilde Matilde Arianda Tenemos a trabalenguas en filipino Oh Que se pronuncia como más o menos igual Igual en filipino Sí Podéis, ya hemos preguntado mucho Y es que es un poco curioso los idiomas Y queremos saber si podéis pronunciar Se pronuncia más o menos como pronunciamos palabras en español Ah, ok, perfecto, sí ¿Puedes escoger una? Ah, voy a estar aquí al lado así para poder ayudar Ok Yo estoy lista, eh Ok Yo me tiro donde sea ¿Voy? Sí Sinong naglalaba Ngalabada Ese es Nanglabada Nanglabada Kungyindi Angawasa Asawa Nang Lavandera La bandera, muy bien ¿Puedes repetir? Si lo puedo Sinong Naglalaba Nanglabada Kungyindiang Asawa Nanglavandera Ok, ¿Puedes decir qué significa en español? ¿Y significa quién lava la ropa si no es la esposa del lavandero? Sí, eso es Muy divertido Tenemos, bueno, tenemos muchas palabras en español como La Filipina fue ex colonia de España Sí Pero es como palabras que se han mezclado en nuestro idioma Claro, claro Iniling 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 Ngabalabal Na Magabal Saharap Ngarapan 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 Bahai Niya Ok, en español La mototaxi solicitó llevar a alguien frente a la fachada de su casa Qué bonito Muy bien, chicas, muchas gracias. Estamos en Instagram o en TikTok Sí Si queréis Y primero queremos saber vuestros nombres Natalia Natalia Noah Y Ariana 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 Natalia, Noah, Ariana Tenemos trabalenguas en filipino Que queremos que probéis Se pronuncia igual como en español, más o menos Vale Eso se pronuncia un... Sinong Algo así Esto es... Nan Vale Madre mía Sinong Naklalaba Ang Lavada Kung Indi Ang Asawa Ang Nan La bandera La bandera Vale, puedes repetir? Eso se pronuncia Nan Vale Nan Vale Sinong Naklalaba Nan Lavada 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 Con Ay, qué vergüenza Con Hindi Ang Asawa Nan La bandera Muy bien, es así se pronuncia bien Ah, puedes decirles qué significa en español? ¿Quién lava la ropa si no es la esposa del lavandero? Muy bien Bueno, esa es la primera No va 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 Qué largo ¿Puedes decir la frase en español? La mototaxi solicitó llevar a alguien frente a la fachada de su casa ¿Puedes hacerlo más rápido? ¿Puedes hacerlo más rápido? ¿Puedes hacerlo más rápido? ¿Puedes hacerlo más rápido? ¿Hay dinero en la basura y hay gusanos en el arroz? ¿Puedes hacerlo más rápido? ¿En filipino pera significa dinero? ¿Basura es igual? Sí, sí Paola ¿Para? Fernando ¿Y de dónde eres? De Venezuela tenemos algunas trabalenguas en filipino que entonces podéis probar una y tiene tiene el significado al lado así que no no vamos a daros una frase si no nangalaba este se pronuncia como nana si no no si no nanga lalaba lalaba con hindi anasawa en la bandera en la bandera ok puedes repetir sinong nanglalaba sinong nalaba nanglalaba kung hindi anasak asawa asawa ng la bandera la bandera ok puedes decir en español quien la quien lava la ropa si no es la esposa de la bandera ok ok Sí, bien. Sí. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? ¿En español? El padre dijo su lunar en el lugar donde nene tiene sus lunares. El padre dijo su lunar en el lugar donde nene tiene sus lunares. ¡Guau! Hola, estamos grabando un vídeo para aprendientes de español en Filipinas. Primero queremos saber tu nombre. Vale, mi nombre es Josuet. ¿Ah? Josuet. Josuet. ¿Y de dónde eres? Soy Venezuela. ¿Estás de vacaciones? Sí, turismo. Ah, ok, qué bien. Bien. Tiene una... bueno, hay un papel... hay papeles aquí. Vale. ¿Puedes leer uno? Es como este. Tiene un significado al lado. ¿Puedes leer? Sí, sí. Eh... Esa se pronuncia ANA. ANK TATAY NITITO AI... ¿Sería así? Otro nombre. Sí, sí. Hasta. TITULADO NA TISTER... TITSER. 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 SA TESORERÍA. 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 Sí. Vale, ¿puedes decirla más rápido? Vale. ANK TATAY NITITO AI... TITULADO NA TISTER... SA TESORERÍA. TESORERÍA. ¿Qué en español? ¿Cómo es? ¿Puedes decirla? El padre de Tito es un maestro con título en la tesorería. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias.